mayor que n más 4 estos son como ejercicios que creo que en el último año pasado de desigualdades creo, estoy seguro o hay una guía que hicimos con entonces, se realiza la misma forma que en la descripción anterior para el caso base, un caso arbitrario y el caso que viene de este caso arbitrario para demostrar la hipótesis de inducción entonces, partamos vamos a hacerlo para el caso básico n igual a 1 el caso de directamente 2 elevado a 1 más 4 y eso es igual a 2 elevado a 5 y eso es igual a 32 32 mayor o igual que 1 más 4 cuadrado que eso es 5 al cuadrado y eso es igual a 25 ¿qué implica esto? 32 es mayor que 25 verdad entonces, segundo a ver qué es lo que vamos a hacer para el caso siguiente para n igual a k con k perteneciente a los naturales dada la restricción que tenemos de la hipótesis de la información que nos da 2 es igual a k más 4 mayor o igual o sea mayor de k más 4 al cuadrado y eso va a ser nuestra hipótesis de inducción y eso va a ser nuestra hipótesis de inducción a k más 5 al cuadrado y esto es lo que tenemos que demostrar si se fijan bien la lógica se puede decir que en termina tiene que ser de la misma forma tenemos que hacer aparecer este término o demostrar a través de este término que dicha desigualdad se cumple como lo vemos en este caso en este caso vamos a trabajar simplemente con la hipótesis inductiva porque atrás de la hipótesis inductiva vamos a demostrar si es posible obtener este valor acá se hace de forma diferente solamente anteriormente nosotros trabajamos del término siguiente de la sucesión dado que ambos términos eran divisibles por 54 y como eran divisibles por 54 necesariamente tiene que entrar un número en el t acá no siempre este tipo de ejercicios se realizan con la hipótesis de inducción y llegamos a eso o sea de la base que tenemos tenemos que llegar a esto tenemos que llegar a demostrar esto ¿cómo se hace en este caso? tenemos que 2k más 4 tiene que ser mayor que k más 4 al cuadrado y tenemos que llegar a demostrar esto entonces como estos términos obviamente son muy parecidos tenemos que a través de este término llegar a la desigualdad de este tipo ¿qué es lo que haría ahí en este caso? anoto la hipótesis de inducción 2k más 4 mayor que k más 4 al cuadrado y sí o sí tengo que hacer aparecer este término ¿cómo lo voy a aparecer? multiplicando el ambos lados por 2 eso sería eso sería multiplicar por 1 aquí vamos a bajar por 2 me daría como 2k más 5 mayor o igual que dos veces k más 4 al cuadrado ¿cierto? va a seguir para acá 3 2 2 4 1 ¿2 4 6 4